Hay un pensamiento que dice así, yo espero mucho del tiempo, del tiempo, yo espero mucho del tiempo, su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados. Ese pensamiento de Simón Bolívar pudiera resumirse en eso, en la frase inicial, yo espero mucho del tiempo. Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría convocar, como manda la constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Llevemos nuestros cantos de homenaje y honor a nuestros héroes, que llevemos el canto de Dalí I. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Levantemos con el canto de Dalí y el espíritu de Hugo Chávez, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Me preguntó Cristina, ¿qué estás haciendo? Le dije, estoy pintando un cuadro. Entonces me dijo, ¿por qué no me pintas un cuadro? Bueno, te lo pinto pues. Ustedes perdonan lo malo, pero le puse mi alma. Es el mejor cuadro que he pintado en mi vida, te lo juro. Sí, no lo cree. Mira que no lo cree la gente que yo pinté ese cuadro. Más nadie y metió la mano ahí. Me tuve que poner a estudiar teoría de colores, a recordar cosas. Sí, mi reina, te lo pinté a ti. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Yo soy de la tierra de donde nació Bolívar, la misma de San Martín, de Zapata y Pancho Villa. De esa tierra somos nosotros. Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia en Guadalajara. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con los zapatos viendo para atrás. Lástima que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella. Y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. Vamos a besarla. Viva la bandera argentina. Vamos a levantarla, chicas. Así en alto. La bandera de Argentina. Se levantó de nuevo esta bandera. No es tiempo de recular, ni de vivir, tiene allí. Lancé yo, se me ocurrió lanzar la frase, patria, socialismo o muerte. Bien, esa es una frase, algunos han dicho, no, que es muerte. No, no es muerte. Escojamos la frase, yo sé que ustedes son inteligentes y nadie se va a dejar manipular. No, que Chávez está llamando a la muerte. No, al contrario. Si queremos patria y vida, vámonos por la vía socialista. La vía capitalista nos lleva directo a la muerte de la patria, a la muerte de la esperanza, a la muerte de la dignidad, a la muerte de la especie humana incluso. Para decirlo más todavía. De allí, patria, socialismo o muerte. Y tú para la escuela, ¿oíste? ¿Ok? ¿Está bien? Y a vivir. Eso es lo que nos queda. Y tú ya tienes esa estampa. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo, 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 exijo ese respeto. Por una razón, además, por supuesto, por supuesto. ¿Qué? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Hace 500 años, desde Madrid Imperial, salió la orden, que se callen. ¿Y por qué no te callas, indio huaycaipuro? Cállate, cumpumán. ¿Por qué no te callas, Tupac Amaru? Yo no me pertenezco. Ya mi vida no es mi vida. Como dijo Gaitán, ya yo no soy yo, soy un pueblo. O nos unimos de verdad, o un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. La unión, el esfuerzo de nosotros, los países de Sudamérica, para derrotar la pobreza, la miseria, la marginalidad, el analfabetismo. Solo unidos. Pero de verdad, es que nosotros podremos ser verdaderamente independientes. Verdaderamente libres. Verdaderamente. José Martín lo dijo muy claro. Un pueblo culto es un pueblo libre. Un pueblo ignorante, dijo Bolívar. Es instrumento ciego de su propia destrucción. Canta, compañero, que tu voz sea disparo. Que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón, que tiene latir de bombo, color de vino ancestral. Viene tu cueca de lucha, cabalgando un viento. No, no! âuo